Muchas gracias, presidente. Efectivamente, comparezco ante esta comisión a los efectos previstos en el artículo 17 de la Ley de Mercado de Valores para dar cuenta del informe anual de la CNMV correspondiente al ejercicio de 2019, informe que les hemos hecho llegar con anterioridad a la presente sesión. Para mí es una satisfacción estar aquí hoy, lo cual revela que la situación se está normalizando y que estamos entre todos superando esta situación tan dura que hemos vivido tan dura especialmente para muchos españoles. Bueno, el informe se refiere al año 2019, un año que parece, la verdad, muy lejano ya, después de lo que ha ocurrido en los primeros meses, sobre todo a partir de marzo de 2020. Pero bueno, ese es el objeto del informe. Trataré de ser breve y me voy a referir a 2019 y, a continuación, algunos aspectos que he seleccionado porque tengo interés en transmitirles algunos mensajes en particular. 2019, en relación con el mercado de valores de renta variable, fue un año positivo en rentabilidades, sobre todo en los últimos meses, tras un trimestre de 2018 que fue muy negativo. En general, las bolsas experimentaron fuertes revalorizaciones a lo largo del año, superiores al 20% en los índices europeos y bastante mayores, por cierto, en la bolsa americana. El IBEX, sin embargo, solo subió durante el año un 11,8%. La razón parece estar en el mayor peso en el índice de los bancos y en el mayor peso también en el índice de empresas de sectores maduros o tradicionales, porque tenemos pocas empresas grandes de base tecnológica de las que normalmente se consideran de la nueva economía. En el informe pueden encontrar datos detallados en torno a la evolución de las cotizaciones durante el año. La volatilidad durante 2019 fue baja. Se situó, en términos del índice de volatilidad del IBEX, en el 12% como promedio anual, frente a un 20% de la media histórica. Sin embargo, en marzo pasado, para que se hagan una idea, llegó a situarse por encima del 70%, sin alcanzar los niveles de 2009, que se situaron en el 80%. En este momento está en el entorno del 25-30%. Fue un año, 2019, de volúmenes de contratación relativamente bajos en general en todas las bolsas. La negociación sobre acciones españolas ascendió a 800.000 millones de euros, de los cuales 460.000 fueron negociación en la plataforma de negociación española, en la bolsa española, el nivel más bajo de los últimos años. Continuó, en 2019, la tendencia a la pérdida de cuota de negociación de nuestra bolsa respecto de otros mercados organizados, en cuanto a valores españoles. Solo se negoció, en la bolsa española, el 57% de la total negociación sobre valores españoles. En 2018, este porcentaje fue el 62%, 5 puntos más, y en 2017, el 68%. La verdad es que esta tendencia ha sido común en los restantes países europeos importantes y, si acaso, nosotros nos hemos incorporado con algún retraso. Fue un año, 2019, en el que no hubo prácticamente salidas a bolsa. Se trata también de una tendencia común en Europa, aunque, de nuevo, todavía más marcada en España. Las causas de ello fueron varias. Por ejemplo, la situación de tipos de interés ultra bajos, que favorecen la financiación mediante deuda, frente a la financiación mediante capital, que es normalmente la que se capta con ocasión de salidas a bolsa, o la que pretenden las empresas captar en mayor medida cuando salen a bolsa. Las incertidumbres presentes durante el año, el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El hecho de que el último trimestre de 2018 fue un trimestre extraordinariamente malo bursátilmente, lo que generó, digamos, un espíritu pesimista que dificultó que hubiera proyectos de salida a bolsa. También la sensación de fin de ciclo que se vivió durante todo el año, que generaba valoraciones más bajas. Y también un factor estructural, que es la competencia actual del capital riesgo, del capital privado, que, como saben, se ha desarrollado extraordinariamente durante los últimos años. También hubo escasa captación de capital en 2019 a través del mercado. Solo 8.200 millones en la bolsa española. Por ejemplo, en 2017, que fue un año especialmente bueno, es verdad, se captaron 25.000 millones en aumentos de capital. El tamaño de nuestras bolsas, es decir, que es discreto y que debería aumentar por el bien de todos. La capitalización conjunta de las empresas que cotizan en la bolsa española representa el 53% del PIB, representaba a finales de 2019, porcentaje que era muy inferior, no solo a países como el Reino Unido, 115%, o los Estados Unidos, 170%, frente a nuestro 53%, sino, por ejemplo, también es muy inferior al de Francia, 90%. Soy un firme convencido de la conveniencia de una economía más bursátil en Europa y todavía más en España. Creo que debemos crear un marco propicio y fomentar las salidas a bolsa en el primer mercado o en mercados alternativos como el MAP y ello como una medida de reforma estructural, pensando en el largo plazo como una de las líneas de modernización de la economía española. Más compañías cotizadas significa más empresas más transparentes y más empresas al alcance directamente o a través de fondos de cualquier inversor. Y en estos tiempos de creciente importancia de la inversión pasiva y de la inversión institucional en general, estos tiempos de grandes gestores de fondos, incluidos fondos de pensiones y fondos soberanos, los países más bursatilizados, con más empresas cotizadas, en las que estas pesan más, reciben de modo natural mayores flujos de inversión. Estar en bolsa, desde luego, amplía las posibilidades de financiación, esto es lo fundamental, pero también impulsa la profesionalidad y el rigor en la gestión, la internacionalización de las empresas. Es un acicate para crecer orgánica e inorgánicamente, punto importante en un país con un gran número de empresas demasiado pequeñas, da prestigio, refuerza la marca a nivel internacional, etc. En cuanto a los mercados de renta fija, lo más significativo del año, del año 2019, fue que se produjo un aumento relevante de las emisiones de empresas no financieras, que emitieron en 2019 por importe superior a 40.000 millones de euros, doblando prácticamente lo emitido en 2018. La explicación, de nuevo, los bajos tipos de interés y la posibilidad de aprovechar esa coyuntura. El saldo vivo de deuda en circulación, al margen de la deuda pública, se situó cerca de los 710.000 millones de euros, de los cuales 117.000 millones de ese saldo vivo correspondía a finales de 2019 a empresas no financieras españolas. En 2019 continuó también la tendencia creciente a emitir fuera de España. Fue el primer año en el que las emisiones registradas en la CNMV en su conjunto representaron menos que las realizadas fuera, 90.000 millones frente a 100.000 fuera de España, por empresas españolas, de nuevo estamos hablando. Aunque la verdad es que si sumamos las emisiones realizadas en el MARF, el mercado alternativo de renta fija, nuestro sistema multilateral de negociación en el ámbito de la renta fija, nos situamos en los 100.000 y prácticamente hay un empate. Se trata, una vez más, de una tendencia que también afecta a otros países importantes europeos. Influyen en ello varios factores, incluida la inercia de los mercados y de los bancos de inversión activos en el mercado de renta fija, que gustan de esquemas simples y estandarizados. En todo caso, nosotros seguimos empeñados en contribuir a reforzar el atractivo de nuestro mercado de renta fija, porque pensamos que emitir desde España no tiene por qué ser menos interesante que hacerlo desde Irlanda, Holanda o Luxemburgo. Hemos hecho ya muchas cosas en este sentido, como acortar los plazos de aprobación de los folletos de renta fija, como simplificar algunos trámites, trabajamos en inglés cuando se nos pide y últimamente hemos hecho propuestas adicionales como un retoque en nuestras tasas o algunas simplificaciones adicionales. En este campo, en cualquier caso, en el campo de la renta fija, también hay algunas buenas noticias. Por ejemplo, el buen desarrollo que está teniendo ese sistema multilateral de negociación al que me refería, el MARF, que además está orientado hacia empresas de pequeña y mediana dimensión, aunque también la verdad es que emiten a través de él empresas de mayor dimensión, en el que hubo en 2019 emisiones por 10.300 millones con un aumento del 63% con respecto al año 2018. También se puede citar el buen desarrollo de las nuevas plataformas autorizadas en 2018 por la CNMV, dos sistemas organizados de contratación, una de las categorías de MIFID, privados, CAPI y CIM. A través de estos dos sistemas se negoció durante 2019 un volumen de deuda pública española superior al negociado en el mercado regulado, el mercado AJAF de renta fija. La autorización en 2019 de un SMN de renta fija adicional llamado Dowgate, que es un SMN creado por un mercado situado en el Reino Unido que ha elegido España como lugar de relocalización para tener, digamos, una filial en la Unión Europea, también ha sido una buena noticia de 2019. En cuanto a las entidades y vehículos de inversión, 2019 fue un buen año en cuanto a creación de nuevas entidades y vehículos de inversión sujetos a supervisión por la CNMV. A finales de 2019 teníamos 95 sociedades y agencias de valores, 95 ESIS, cuatro más que a finales de 2018. Teníamos 119 sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, de nuevo cuatro más que a finales de 2018. En cuanto a fondos, SICAPS, etcétera, tenemos 1.600 fondos en España a los que hay que sumar 2.569 SICAPS a finales de 2019 que compiten como producto con los más de 1.000, 1.033 vehículos de inversión de este tipo europeos que están registrados en la CNMV a efectos de su comercialización en España. 2019 fue sobre todo un año de crecimiento del capital riesgo como ya he apuntado anteriormente. Autorizamos 16 nuevas gestoras de capital riesgo hasta alcanzar 106 a finales del año. Autorizamos también 106 nuevos vehículos de capital riesgo, fondos y sociedades de capital riesgo cerrando el ejercicio nada menos que con 458 fondos y sociedades de capital riesgo inscritos en la CNMV. Fue un año también de mucha actividad por nuestra parte en el ámbito de la supervisión. Además de las inspecciones que hacemos y que revisan de modo general el cumplimiento de la normativa relacionada con el mercado de valores y con la prestación de servicios de inversión por parte de bancos, sociedades y agencias de valores, gestoras, instituciones de inversión colectiva, etcétera. Hicimos determinadas acciones especiales que llamamos de revisión horizontal que se refieren a aspectos determinados en todas las entidades o en una muestra de cierta significación de las entidades. Por ejemplo, hicimos una revisión horizontal de la operativa online de las entidades de cómo venden productos financieros a través de canales de internet. Hicimos también una actuación referida a la calidad y fiabilidad de la información obtenida a través de los test de conveniencia e idoneidad tras detectar inconsistencias entre el nivel de conocimientos y experiencia inversora que constaba en las entidades derivado de dichos test y el nivel presumible en la población. Esta ha sido una actuación bastante importante, por cierto, he de decirles que ha dado lugar a la apertura de algunos expedientes sancionadores. Hemos también centrado bastante el tiro este año en la supervisión de la comercialización transfronteriza de productos financieros. Bueno, digo supervisión pero no debería utilizar esta expresión porque en la normativa europea la supervisión de la comercialización transfronteriza de productos financieros es competencia del supervisor del estado de origen y lo único que puede hacer el estado de destino es, bueno, pues estar pendiente y avisar al estado de origen para que ejerza sus facultades de supervisión y en su caso de sanción. Pero nosotros hemos creado una unidad especial que está dedicada no debe utilizar la palabra supervisión a monitorizar sobre todo a través de internet que es un elemento que facilita mucho esta labor que antes apenas se podía hacer a monitorizar lo que está pasando en nuestro mercado en cuanto a venta de productos por ejemplo por entidades cipriotas que están especializadas en vender CFDs contratos por diferencias que son contratos complejos y que desde el punto de vista de la protección del inversor pues siempre nos han preocupado especialmente. Bueno, hemos creado una unidad específica y estamos muy activos yo creo que en algún país ya nos tienen un poco de manía porque estamos continuamente pues mandando cartas y llamando la atención sobre cosas que vemos y complicándoles un poco la vida pero creo que hacemos una gran labor en ese sentido. También fue un año en el que tuvimos mucha actividad en cuanto a los famosos chiringuitos financieros las entidades no registradas publicamos más de mil advertencias relacionadas con chiringuitos financieros poniéndonos a la cabeza de Europa en cuanto a actividad en este ámbito. En cuanto a la supervisión de los mercados 2019 fue un año en el que prestamos especial atención a la supervisión de la calidad de los datos. La CNMV como los supervisores de valores en general europeos recibe multitud de datos el reporte intransaccional todas las operaciones que se hacen en el mercado dentro y fuera de las plataformas de negociación nos tienen que ser comunicadas por los intermedios financieros y tenemos desarrollados los sistemas de información para tratar estos datos de modo muy relevante. Bueno, pues desde ESMA desde la autoridad europea se ha impulsado que se supervisara la calidad de los datos porque nos los cruzamos entre las comisiones de valores y esto ha sido una actividad un poco sorda en fin no demasiado lucida pero que ha sido relevante durante el año 2019 también fue un año intenso en cuanto a opas fue el año de las opas sobre día sobre telepiza sobre parques reunidos y también de algunas opas más pequeñas como la opa sobre gam la opa sobre natra o la opa sobre bovedas bilbaínas que sin embargo pues presentaron algunos aspectos de interés desde el punto de vista de operación precedente digamos la más relevante quizás y la que más nos ocupó fue la opa sobre día que afectó a una compañía que estaba en una situación de gran tensión financiera y de gran incertidumbre y la verdad es que bueno pues creemos que actuamos diligentemente y que contribuimos a que se resolviera el problema rápido y de modo favorable en lo que se refiere a la continuidad de la empresa y por supuesto aplicando las normas de un modo sensato y adecuado en cuanto a expedientes sancionadores fue un año normal abrimos 18 expedientes sancionadores con algo de más de 9 millones propuestos en cuanto a posibles multas para que se hagan una idea en el año 2018 abrimos 21 con algo menos de importe de multas propuestas pusimos 39 sanciones en 2019 y número exacto al de 2018 finalmente en relación con 2019 me quiero referir a algunos contenidos y datos concretos del informe muy rápidamente por segundo año consecutivo incluimos en el informe indicadores de rendimiento y de actividad de la CNMV que obviamente es una herramienta que sirve para evaluar el desempeño y la actividad de la institución como ejemplos de indicadores de rendimiento les puedo poner el de duración del proceso de autorización de entidades y vehículos de inversión el indicador relativo a plazos de aprobación de folletos de renta fija para mayoristas el indicador sobre plazos de resolución de consultas y reclamaciones el relativo a plazos de tramitación de expedientes sancionadores o el relativo a plazos de contestación a otros supervisores 2019 fue un año especialmente intenso en este aspecto tuvimos que contestar nada menos que 253 requerimientos de información o documentación por parte de colegas de todo el mundo generalmente en el contexto del memorándum of understanding de IOSCO de la Organización Internacional de Comisiones de Valores en cuanto a indicadores de actividad en el informe hay información numérica en cuanto a requerimientos de información dirigidos a entidades supervisadas denuncias recibidas incluidas las recibidas a través del canal especial de whistleblowing requerimientos para la realización de aclaraciones o desgloses en la información financiera intervenciones públicas de los miembros de la Comisión Nacional de Mercado de Valores etcétera también el informe da cuenta del plan de actividades para 2019 que incluía 44 objetivos desde acciones relacionadas con el proceso de transformación digital en el que estamos inmersos en la CNMV o acciones de formación hasta la implementación de un nuevo sistema de comunicación de derechos de voto la modificación de la circular sobre contactos de liquidez dos nuevas guías técnicas sobre selección de intermediarios o actividades accesorias de las empresas de servicios de inversión o la revisión a la que me he referido de la operativa online de las entidades el nivel de cumplimiento fue razonablemente alto 84% 37 de los 44 objetivos este año 2020 hemos vuelto a marcarnos 44 objetivos pura casualidad finalmente algunos datos sobre la plantilla de la CNMV y de carácter económico financiero sobre la institución la plantilla era a finales de 2019 de 441 personas los ingresos del año fueron 63,3 millones de euros y los gastos 48,6 millones tuvimos por lo tanto un excedente de unos 14 millones de euros que como en años anteriores vamos a ingresar en el tesoro de esos gastos la partida fundamental fueron los gastos de personal 33,6 millones más del 70% y por citar otras dos partidas relevantes me referiré a servicios externos 9,4 millones de euros el capítulo más importante los relacionados con sistemas de información y servicios de información y también mencionaré nuestra contribución a organismos internacionales que está siendo creciente durante los últimos años el capítulo más importante de esta partida es nuestra contribución anual a ESMA a la Autoridad Europea que importó en 2019 1,8 millones de euros y con ello paso a los tres temas que les decía voy a tratar de un modo especial ya al margen de 2019 de modo más alguno de ellos intemporal bueno en primer lugar quería hacer referencia a la CNMV y la situación creada por el COVID-19 que como saben ha afectado extraordinariamente los mercados no quiero tanto hacer referencia a cómo la hemos vivido como organización evidentemente en un momento dado pasamos prácticamente todos a teletrabajar tengo que decirles que los sistemas de la CNMV han funcionado bien y que nos adaptamos rápidamente a ese nuevo régimen de nuestra actividad probablemente por dos razones primero porque como digo somos un organismo que tiene tradición de haber invertido en sistemas de información pero también porque teníamos un programa de teletrabajo ya en marcha modesto 90 personas un día a la semana pero que nos sirvió mucho para estar ya rodados en la experiencia del trabajo desde el domicilio la verdad es que esto que les decía de que todo funcionaba bastante bien no es solo una opinión personal mía sino que hicimos una encuesta en un momento dado hemos tratado de estar muy en contacto con nuestra gente durante estos meses de teletrabajo hicimos una encuesta aproximadamente al mes y medio de haber puesto en marcha prácticamente este teletrabajo prácticamente generalizado y más del 70% de las respuestas la encuesta fue muy respondida fue que el nivel de actividad estaba siendo el mismo en cuanto a intensidad que antes del teletrabajo y había por supuesto parte del resto del 30% que decía que estaba siendo superior bueno hemos empezado ya con el proceso de reincorporación progresiva actualmente nos hemos reincorporado aproximadamente un 10% y vamos a mantenernos en esta situación teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias del gobierno de dar prioridad al teletrabajo hasta septiembre pues la idea es que no nos reincorporemos más de un 10-15% de la plantilla pero lo importante es cómo hemos visto la situación creada por el COVID desde el punto de vista del ejercicio de nuestras funciones de la situación de los mercados bueno nosotros tenemos dos direcciones generales operativas fundamentales que es la dirección general de mercados y la dirección general de entidades la dirección general de entidades de mercados es la que supervisa lo que ocurre en el mercado aparte de autorizar las sopas aprobar los folletos de emisiones etcétera y durante estos meses pues ha tenido una gran actividad una gran actividad de seguimiento de lo que estaba pasando en los mercados en los mercados de renta variable especialmente de lo que ocurrió durante la parte central del mes de marzo también lo que estaba pasando en los mercados de renta fija donde los spreads y la liquidez en un momento dado bajó mucho hasta que intervino el Banco Central Europeo prestó también nuestra dirección general de mercados mucha atención a la CCP a la Cámara de Contrapartida Central que es una de las piezas integradas en BME y que es una auténtica infraestructura sistémica desde el punto de vista del mercado que en algunos momentos pasó fases de estrés tuvo que reclamar garantías adicionales a los participantes muy relevantes por varios cientos de millones de euros algún día pero afortunadamente todo funcionó perfectamente también otro elemento que fue especialmente seguido fue el desarrollo de la liquidación de las operaciones porque hubo un momento a mediados de marzo en que hubo más fallos en la liquidación de lo esperado cuando hablamos de fallos en la liquidación tampoco estábamos hablando de nada especialmente dramático sino de ciertos retrasos en la entrega de los valores comprados que normalmente y este fue el caso pues se resolvieron al día o al día siguiente normalmente pues suele haber un porcentaje de fallos en la liquidación del 5% y digamos que en esta fase del mes de marzo un poco crítica pues se dobló pero afortunadamente nada especialmente reseñable también tuvo mucha actividad nuestra edición general de mercados porque como saben los días 12 y 16 de marzo prohibimos las ventas en corto con arreglo a dos modalidades distintas por cierto adelantándonos en cuanto a la decisión fundamental del 16 de marzo a nuestros colegas europeos que también adoptaron esta medida que la adoptaron al día siguiente en fin me referiría a esto en el turno de preguntas si tienen ustedes interés también y también durante la fase del COVID-19 aprobamos la OPA sobre BME que nos ha dado mucho trabajo porque en relación con esta OPA no solo hemos tenido que 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 ejercer nuestra potestad de autorización o aprobación de toda OPA sino también hemos actuado como asesores del gobierno de acuerdo con lo previsto en la ley al que como saben correspondía aprobar la operación a vida cuenta de la naturaleza de las instituciones agrupadas en torno a las que forman parte de BME en cuanto a la dirección general de entidades durante esta fase se reforzó enormemente el seguimiento de la liquidez de los fondos de inversión la verdad es que en esto ya teníamos cierta práctica yo creo que es un área en la que somos de los supervisores que estamos más avanzados y tenemos más práctica de seguimiento de la liquidez de los fondos tenemos una metodología muy probada de identificación de los fondos con más activos menos líquidos de renta fija de renta variable y durante el mes a partir del mes de marzo pusimos en marcha nueve equipos de monitorización o seguimiento de las gestoras que estaban más invertidas en activos menos líquidos y a su vez estuvimos muy en contacto con las gestoras remitiéndoles cartas circulares en las que entre otras cosas les animábamos a utilizar las herramientas que permite utilizar la legislación entre ellas la herramienta de modulación de los valores liquidativos cuando hay acumulaciones de reembolsos también de suscripciones pero en este caso pues el problema el problema podían ser los reembolsos al objeto de que los costes que generan los reembolsos pues se soporten por los partícipes que se van de los fondos que son los que provocan esos costes y no por los partícipes que se quedan es que el problema que hay cuando hay acumulación o confluencia de reembolsos es no tanto el problema de liquidez que por ejemplo no hemos tenido ningún problema sino el problema del trato equitativo de los partícipes es decir que no se vendan los valores más líquidos y se queden solo los valores menos líquidos cosas de este tipo a las que desde luego prestamos mucha atención de todas maneras el nivel de los reembolsos no ha sido en ningún momento preocupante durante el mes de marzo los reembolsos importaron el 5% del volumen de los fondos unos 5.000 millones de los 2 perdón el 5% no 5.000 millones de los 280.000 millones del patrimonio de nuestros fondos es decir algo más del 2% aunque hubo algunos fondos en los que se concentraron especialmente por lo que hubo algunos reembolsos significativos luego en abril y en mayo sin embargo prácticamente el saldo neto de los reembolsos estuvo equilibrado también la dirección general de entidades tuvo que intervenir una pequeña agencia de valores que tuvo un problema de 6 millones de euros que ha activado todos los sistemas de protección de los inversores entre otros el fondo de garantía de los inversores que está ya entiendo abonando las cantidades a las que no puede llegar la liquidez con la que cuenta la propia agencia de valores afectada y les tengo que decir que todo ha funcionado muy bien desde el punto de vista de los mecanismos que tenemos establecidos para este tipo de situaciones fue un problema en cualquier caso de 6 millones de euros como creo que ya he dicho también destacaría durante la crisis del COVID-19 la intensa actividad internacional de cooperación que hemos tenido sobre todo a nivel de ESMA la autoridad europea la verdad a mí no me gusta hablar de ESMA como cooperación internacional porque ESMA se ha convertido en parte de nuestra actividad diaria la CNMV es un supervisor nacional pero también y casi al mismo nivel cada vez más parte de ESMA de la autoridad europea bueno pues la verdad es que hemos tenido nada menos que 11 reuniones extraordinarias del Consejo del Board of Supervisors del Consejo de Supervisores de ESMA en estos meses normalmente tenemos una cada mes y medio para que se hagan una idea donde hemos compartido experiencias e información sobre la situación de los mercados sobre lo que estaba pasando en nuestras respectivas industrias sobre lo que está pasando lo que estaba pasando con los ratings lo que estaban haciendo las agencias de rating que en este tipo de situaciones pues son entidades muy relevantes que pueden generar movimientos procíclicos que pueden ser en algún momento preocupantes también hemos compartido y hemos debatido mucho a nivel de ESMA el problema de la cuestión de las ventas en corto la propia ESMA adoptó la medida de bajar el umbral de notificación del 0,20% del capital al 0,10% seguimos con esta regla que nos ofrece a los supervisores mucha más información sobre qué está pasando en la operativa en corto y también destacaría la intensidad en términos de cooperación en el ámbito de YOSCO de la Organización Internacional de Comisiones de Valores que como saben tiene su sede aquí en Madrid y que es una organización que ha cobrado cada vez ha cobrado últimamente una importancia especial nada menos que durante estos dos o tres meses ha tenido seis reuniones extraordinarias del Consejo que son reuniones en las que participan el presidente de la SEC en fin representantes de altísimo nivel de la Comisión China de la Comisión de Hong Kong de los supervisores europeos etcétera y también en el ámbito de la cooperación me gustaría mencionar nuestra colaboración en el contexto de la ANSESFI de la Autoridad Macroprudencial Española que fue creada como saben hace aproximadamente un año y que desde entonces pues está está actuando y digamos cuya actividad pues se ha reforzado precisamente en esta fase en la que especialmente el Comité Técnico hay un consejo y el Comité Técnico pues se ha reunido prácticamente todas las semanas en ese foro el Banco de España la Dirección General de Seguros y nosotros compartimos información con el Ministerio con la preocupación lógicamente de los riesgos para la estabilidad financiera el segundo tema del que quería hablarles brevemente es la unión del mercado de capitales el proyecto ambicioso de la unión del mercado de capitales que se encuentra en un momento especial un momento de relanzamiento que está muy justificado a vida cuenta de situaciones que se están produciendo como el Brexit o la propia crisis post-Covid-19 que aconsejan pues reforzar y hacen incluso más atractivo ese objetivo de mayor integración y eficiencia de los mercados de capitales europeos esta actualidad del proyecto de la Unión Europea del mercado de capitales se ha manifestado en dos informes de expertos de alto nivel que se han publicado en los últimos meses uno en octubre de un grupo de expertos de alto nivel que fue creado por los ministros de economía de seis países europeos de los cuatro grandes y de Suecia y Holanda y hace menos hace escasamente un mes un informe de un grupo de alto nivel de expertos más amplio y quizás más ambicioso en cuanto al producto que se esperaba que fue creado por la Comisión Europea en este ámbito nosotros hemos tratado en todo momento de estar presentes por supuesto teniendo informado en todo momento al ministerio y cerciorándonos de que el ministerio está en línea con nuestra sensibilidad y hemos estado tratando de transmitir varias ideas por ejemplo que más integración de los mercados de capitales en Europa no significa necesariamente más centralización por ejemplo que la importancia del tema fiscal que es el auténtico elefante en la habitación la integración de los mercados de capitales europeos no solo es una cuestión de regulación financiera hay que aproximar las legislaciones fiscales es impresionante hasta que punto las estructuras de distribución de productos financieros en unos y otros países difieren y al final la razón fundamental más que la regulación financiera es la fiscalidad para que se hagan una idea por ejemplo en Francia más del 80% de los fondos de inversión se distribuyen a través de productos de seguros de unit links y eso no puede tener otra explicación que el tema fiscal aquí se distribuyen directamente lo cual parece como mínimo más natural también hemos insistido en la importancia de supervisar adecuadamente la prestación de servicios transfronterizos entre otras cosas para que haya condiciones de igualdad entre los participantes y los mercados hemos insistido mucho también en la importancia del mercado de renta variable y en la necesidad de promover en Europa una economía más bursátil en línea con lo que he dicho antes y también nos hemos apuntado a quienes defienden que hay que hacer un esfuerzo por simplificar la regulación porque realmente llega un momento en que hay que reconocer que puede resultar excesiva y acabo refiriéndome brevemente como casi siempre que vengo a la CNBV y su régimen empezando con una afirmación empezando resaltando la importancia para el sistema financiero y para la economía española de contar con un supervisor de los mercados de valores eficiente y de calidad esta afirmación está hoy de máxima actualidad y tengo en mente en este momento el caso Wirecard que se ha producido estos días precisamente en Alemania un fraude enorme que ha afectado a una sociedad cotizada una sociedad que estaba en el índice equivalente a nuestro IBEX 35 alemán y que de nuevo ha llamado la atención acerca de cuál ha sido la actuación del supervisor me permito recordar también que entre las conclusiones de la Comisión Parlamentaria para la Crisis Financiera publicadas hace poco a principios de 2019 en línea con las recomendaciones internacionales estaba la necesidad de reforzar la supervisión financiera dotando a la CNBV de instrumentos inspectores y sancionadores más potentes y otorgándole mayor autonomía para la dotación de medios personales por cierto que también se sugería en el informe de la Comisión de la Crisis Financiera valorar la implantación de un modelo de supervisión financiera basado en dos polos el famoso Twin Peaks en torno al Banco de España como supervisor de solvencia y a la CNBV como supervisora de la conducta de los participantes en el mercado también quiero mencionar el informe del que ha sido objeto la CNBV por parte de un consultor internacional Oliver Weiman en el contexto de un ejercicio que ha hecho este consultor de comparación de un número significativo de supervisores financieros internacionales concretamente 16 contando a la CNBV y que ha evaluado nuestra organización y el modo en que desarrollamos nuestra actividad con esos otros supervisores según el informe la CNBV está en línea con sus pares en diversos ámbitos como el nivel de supervisión el nivel de independencia la gobernanza estructura organizativa adopción de sanciones y otras medidas de cumplimiento etcétera pero el informe también identifica áreas de mejora entre ellas por ejemplo el tema de sistemas de información pero sobre todo el área de gestión del personal en particular lo que se conoce como gestión del desempeño la capacidad de dar carrera a nuestra gente de atraer y retener talento el informe destaca en sentido negativo que la CNBV debido al sometimiento a la oferta de empleo público por ejemplo ni siquiera puede cubrir las vacantes que se producen con la rapidez deseable tiene que esperar un año y también destaca que la institución se financia a través de tasas que abonan las entidades supervisadas pero que a pesar de ello no pueden utilizarse los fondos correspondientes en relación con la plantilla para atraer y retener talento como digo en línea con estas inquietudes en febrero de este año remitimos a través del Ministerio de Economía algunas peticiones y propuestas en relación con la ley de presupuestos entonces de preparación nuestra pretensión que reiteraremos en cuanto volvamos a tener ocasión era simplemente que la CNBV recupere algo de la autonomía con la que fue diseñada en lo relativo a la gestión de su personal de manera que su régimen en este aspecto sea coherente con su perfil de autoridad independiente y en particular con lo previsto en materia de control presupuestario y de personal específicamente para el organismo en la ley del mercado de valores artículos 16, 18 y 19 que se ven desactivados año tras año en la ley de presupuestos generales del Estado en todo caso también he de decirles que nuestra propuesta incluía una previsión en el sentido de que nuestros gastos de personal no puedan crecer más que los del resto del personal del servicio de las administraciones públicas una previsión similar a la que rige para el Banco de España y recordaba la necesidad prevista en la ley de autorización especial del Ministerio de Hacienda o del Gobierno para cualquier exceso de gasto con respecto al previsto en el presupuesto de explotación y capital que remitimos anualmente para su aprobación junto con los presupuestos generales del Estado la aceptación de estas propuestas implicaría esencialmente que la CNMV deje de estar sujeta al micromanagement expresión bastante gráfica de la Dirección General de Costos de Personal algo que no nos parece compatible con nuestra condición de autoridad independiente ni con el principio de autonomía recogido en la Ley del Mercado de Valores que acabo de mencionar que es un principio de autonomía o de independencia que no tiene ninguna base esencialista sino que se justifica por razones funcionales está claro hay acuerdo general internacionalmente en que este tipo de instituciones tienen que ser instituciones que funcionen de un modo neutral y neutralizado al margen digamos de los vaivenes de los cambios de gobierno porque eso determina que tiendan a mirar al medio y largo plazo y genera mayor calidad en el ejercicio de la función supervisora se trata en definitiva de que podamos atraer personal de buen nivel y retenerlo manteniéndolo motivado lo que no es desde luego de modo principal una cuestión de dinero sino una cuestión de carrera y de reconocimiento trabajar en un organismo público como la CNMV es algo a lo que nuestra gente da por sí mismo mucho valor creo soy yo de verdad que somos un supervisor razonablemente eficiente y de calidad que tenemos un buen equipo humano liderado por los veteranos de la casa alguno de los cuales está aquí presente hoy pero también con técnicos jóvenes de gran valía pero tenemos que asegurar que seguimos siéndolo en el futuro a medio y largo plazo queremos seguir en condiciones de atraer y retener personal altamente especializado el que necesitamos para que nuestros mercados financieros estén adecuadamente supervisados y para poder contribuir de modo destacado en nuestro ámbito a nivel europeo desde aquí vuelvo a pedirle su apoyo en este importante aspecto muchas gracias 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 gracias